¡Suscríbete! Era, y era está en su camino a los 3K de Elo Chequen la diferencia de Elo que hay actualmente entre era y The Viper, es una locura No hay tanta diferencia en nivel, pero sí de Elo 2.939 puntos, tiene era ahora mismo, que va subiendo rumbo a sus 3.000 de Elo Estaremos muy atentos el día que se acerque, volveremos a estar ahí streameando en vivo y en direct Y el señor The Viper, que tiene sus 2.500 de Elo Y en este camino era, se ha encontrado a The Viper Nada fácil, no, no es que era le gane a puro manco, no Era se encuentra en Biel, a Mr. Joe, ahora a The Viper Que incluso habían tenido un par de bromitas en Twitter, en X, ahora Donde bueno, Viper decía, es que era rankea justo cuando yo no estoy Era no prende a rankear si me ve rankeando Como diciéndole ayer, era, me tienes miedo en tu camino a los 3K Si Viper le llega a ganar a era, le sacaría como 40 puntos Una cosa de locos, mientras que si era, le gana a Viper, le dan unos 3 puntitos No le dan mucho más Y eso que Viper es de los que más alto tiene el Elo actualmente Está aproximadamente en la posición número 7, 6 del mundo aproximadamente el Viper Que también ha hecho algunos streamings como insinuando que quiere llegar a 3001 Como era, quiere llegar a 3000, pues Viper querrá llegar a 3001 Hablando de los unos, pues es la civilización con la que jugará el señor The Viper Civilización agresiva de arqueros a caballo contra el Tártaro Que es otra civilización de arqueros a caballo Con el uno puedes jugar caballería porque tienen un par de bonos Vamos a ver si repasamos cada una de estas civilizaciones Y que va a tener The Viper para esta partida con la civilización de los unos Civilización de caballería, no solo de arqueros a caballo, caballería también, ¿no? No necesitas casas pero comienzas con menos 100 de madera Ese ahorro en madera lo hace una civilización bastante agresiva Pero en Age of Empower las casas son utilizadas como murallas Y el uno falla en eso, así que es mucho más difícil la cobertura de esta civilización El arqueros a caballo es 10% más barato en la edad de los castillos Y 20% si llegas a imperial Las lanzapiedras tienen un 30% más de puntería Son muy precisas para los castillos y las guerras de Treps Las lanzapiedras del uno son muy muy buenas La primera corona, cría tarcanos en estaulo Es buena corona porque el tarcano es para mí mejor que un jinete Es muy muy bueno, tiene muy buen escudo antiproyectil Y tiene un costo muy similar al de un jinete La segunda corona, ateísmo 100 años para la victoria enemiga por maravillas, reliquias Las reliquias enemigas generan menos del 50% de recursos Al fin hicieron que esa corona del uno sirviera para las partidas de online Y no solo contra la IA, ¿no? Porque ahora la corona dorada del uno pues hace que tu rival Recoja la mitad de recursos de sus reliquias Puede servir en algunas partidas específicas Creo que es difícil ver que la corona dorada del uno llega a desarrollarse, ¿no? Y esta que me gusta mucho, que me parece una ventaja importantísima Y que además es una ventaja para jugar en equipos Quizás de las mejores ventajas que tienen en equipos las civilizaciones Esta del uno Los establos funcionan 20% más rápido Es bastante bueno, es bastante bueno Por el otro lado, tenemos a ERA con los tártaros Que comentábamos que también era civilización de arquero a caballo, ¿no? El tártaro para ERA, ¿qué trae? Civilización de arquero a caballo Esta sí lo dice Neto, ¿no? Los aldeanos recolectan más 50% de comida del ganado ¿A qué le llaman el ganado? Lo que son ovejas, cerditos A esto, básicamente A las cabritas en esta ocasión Es decir, que si cada ovejita de estas tiene 100 de alimento El tártaro recoge 150 Es un buen bonus para el inicio de la partida Los nuevos centros urbanos generan dos ovejas A partir de la edad de los castillos Esta ventaja es... Bueno, pero bueno Los élites la usan de vez en cuando Alguito te ahorras, ¿no? Las unidades inflingen Esta puede ser la ventaja más importante O una de las más importantes del tártaro Las unidades inflingen más 25% de daño Cuando pelean desde una posición elevada Ustedes saben que en el Arabia Hay varias montañitas en todo el mapa Así que es una ventaja bastante interesante Esa de los tártaros Dactilera y táctica de los partos gratis Esa es una ventajasa Ventajasa para jugar tanto arquero O arquero a caballo Bueno, más arquero a caballo Porque tiene la táctica de los partos, ¿no? Pero es ventajasa Es ventajasa Te da la dactilera instantánea en castillos Eso es muy bueno si quieres jugar a arqueros, la verdad El Indasivi Tecnologías únicas Armadura de seda Caballería ligera Lanceros esteparios Que también los tiene Y arquero a caballo Más uno y más uno de armadura Más uno antiproyectil Y más uno cuerpo a cuerpo Muy buena corona Mientras vamos viendo ya Apertura de scouts por un lado Y por el lado del baile Pero todavía no sabemos Pero no está tomando oro Así que supongo que será Scouts contra scouts La segunda corona del tártaro Tácticas de asedio timuridas Trebuchets más dos de alcance Permite crear arquero o camellos llameantes, ¿no? Ese más dos de alcance en las piedras es Powa Y el camellito ese que es esplotonazo También es Powa, ¿no? La bonificación de equipo Para esta civilización Arquero a caballo más dos de campo de visión Ya que moví el código QR Ustedes recuerden escanearlo Para sumarse a la comunidad de WhatsApp Que ayuda un montón Y ya que escaneaste el código QR Pues no te olvides del pulgarcito arriba De suscribirte al canal Que me ayudas un montón Y dejar tu comentario En la cajita de comentarios Que también nos ayuda un montón Bueno Se va calentando ya la partida Hace rato que era Metió su establo, ¿no? Ya tenemos a Hera con dos scouts Mientras que Viper tardó un poquito más Recién va a sacar su segundo scout Así que en la primera guerra de scoutcitos Viper va un poquito por detrás Tiene la ventaja de que es uno Así que su establo va a generar esos scouts Un 20% más rápido Y eso se nota Créanme que se nota En el hecho de que van para los porcentajes son pequeñitos Pero se nota un montón Este tipo de cosas Así que veremos si Viper logra igualar esa situación Por ahora Viper decide Generalmente Ojo al detalle, ¿no? Generalmente Viper es de los jugadores Que walea cuando ve los scouts encima Es decir, hace quitwals, ¿no? Wals súper rápidos cuando ya ves al enemigo encima En esta ocasión contra Hera Decidió walear premio y tomar algunas precauciones Viper acá tiene que estar jugando muy en serio Quiere ganarle Quiere ganarle a Hera Quitarle 30 puntos Son de Gamer Legion ahora Se tienen bastante confianza Se recochan bastante A Viper le gusta mucho recochar con sus amigos más cercanos En este caso, bueno, Hera es uno De sus jugadores que ahora es un poco más cercano A The Viper ya que están en el mismo equipo Gamer Legion Y en exactamente un par de días Estarán viajando a Alemania Todo Gamer Legion Para juntarse a entrenar para la Red Bull Pues recuerden que The Viper Tato y Hera Estarán jugando la Red Bull Wololo El campeonato más importante del mundo De Age of Empires En un par de semanas Ya falta prácticamente nada Para ese súper torneo Señores Así que Vamos a ver Vamos a ver qué tranza Estas lindas Partidinhas De preparación Hacia ese tremendo torneo Bueno, por ahora Ambos intentando raidear El Echo KD Viper ya Le rascó un alienito Se le llevó un alienito a Hera 1 a 0 El Echo KD Mientras que Hera sigue buscando Un alieno en la casa de Viper Y por ahora No lo consigue En cantidad de scouts Ya tenemos 6 para de Viper 7 para Hera No se han matado scouts Hasta este momento No se han matado scouts Mucha precaución de ambos ¿No? Ambos jugadores tomando Cada pelea con cautela Era buscando una posición elevada Si llega a tomar una buena pelea En posición elevada Era Pues sería Una gran ventaja para él Y debía que haber metido Otro pinchazo Bueno Un par de scouts Heridos Nada grave para Hera Parece que ahora Van a intentar atacar Ambos ¿No? Viper no está tomando Mucho oro Recién tiene una aldeana Una aldeanita Tomando oro Al minuto 14 Para de Viper Parece que se quiere quedar Un ratito en Feudal ¿No? Ojo acá Pero ¿Por qué no toma la pelea? Era un punto Genial Ah bueno Hay un par de lanceros ahí Pero creo que tiene con que tumbarlo Siguen llegando refuerzos de Hera Llegan todos los lanceros del mundo Y toqueera ya Está cambiando A arquería Por el momento Viper se mantiene Solamente con scouts Y en vez de una arquería Está haciendo una herrería Lo que quiere decir Que estará pensando En mejorar la primera defensa En herrería De sus scouts Al ver las arquerías Del rival Y acá vamos a ver Si se puede llevar Un par de alinos más ¿No? Era intentando tapar los caminos Vamos a ver si lo consigue Si Viper se le lleva Un par de alinos más Hera también intenta El contragolpe Al otro lado Chao lancerito Ojo acá es una buena pelea Para Viper Al menos eso parece A ver cuántos aldeones se lleva Ojito con esto Cuidadito con esta pelea A ver cuánto se va a llevar El señor de Viper Ninguno Uno Un aldeanito mató Este mirad Dos bueno Tres a cero Lecocadena Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal El inicio de partida Para Viper A este nivel Tres aldeanos Es ventaja importante Y ojo a la toma De decisiones En partida Porque Viper Está levantando Segundo establo Y está haciendo Una gran cantidad De granjas Y mantiene Un solo aldeano En el oro Lo que significa Que los planes De Viper Están transando Meter scouts En que parceros Pero en cantidades Industriales Es la idea De Viper Hacer escocitos En cantidades Industriales Señores A ver si le resulta Porque creo que Gerardo se percata Claro Era Era tiene Demasiada experiencia ¿No? Era tiene Demasiada Demasiada experiencia Y Se va a cerrar Por completo Lo que anularía La idea del Viper Si el Viper Juega full scout Que creo que Lo que va a hacer Porque mira que Hasta pureza de sangre Está haciendo Pureza de sangre Para Viper Que ahora si empieza A poner un poquito Más de aldeanos En el oro Doble establo Tiene que evitar Que Erase cierre Y tiene que meter El más uno En defensa de herrería Pero no se si es buena idea Si Erase cierre Y Viper desperdicia Mucho en feudal Estará en apuros Buena atrapada Por partedera Que bueno Sual Se manda el canadiense Ahí Canadiense Que lamentablemente No jugará La copa del mundo De Age of Ampar La copa de naciones Que estará jugando En el mes de octubre Que yo voy a estar de vacaciones Del 80% de ella Pero bueno Estaré para la final No va a jugar No va a jugar Lamentablemente Era para su equipo Canadá Las razones Las desconocemos Aparentemente Algunos desacuerdos Con la organización Así que Una pena Una pena Porque se quedará El torneo Sin el mejor del mundo Ojo con el rotazo Que tiene Viper acá Que es un peligro Y yo creo que Lo mejor que puede hacer Viper ahora Es apurar el castillo Triple establo Triple establo Pero tiene demasiado alimento O sea No siguió produciendo scouts Creo que Viper ahí lee bien la partida Porque Si se ensañan a sacar scouts Y no puede hacer uso de ellos Sin lugar a dudas Pues va a estar En problemas Así que bien Bien por Viper Que termina al final Picando primero A la edad de los castillos Una enorme cantidad de granjas 25 granjas para Viper 6 en oro Creo, creo, creo Que para mantener El triple TC O más bien El triple establo El alimento le alcanza Pero el oro no Vamos a ver Cómo se las arregla El Viper Recuerden que el 1 Los jinetes salen más rápido Pero no necesariamente Son más baratos No son más baratos Lo que es más barato Para el 1 Y si la requiero A caballo Así que ojito Cuidadito Que de Viper Va a ir Full jinetes Triple establo Vamos a ver Si puede mantenerlo Estaba acumulando oro Por ahora Este rotito acá Preocupa un poquito Si le llegase a meter Por ese roto Era Lo va a Destrozar Así que cuidado Que era Juega arqueros Muy buena cantidad Lo habíamos hablado ¿No? La dactilera De inicio Al llegar a castillos Es tremenda mejora La dactilera Hace que los arqueros Disparen más rápido Y con precisión De un 100% Si ustedes ven La precisión base Del arquero En feudales De 80% Van a ver Cuando lleguemos A la edad De los castillos Con el tártaro Como este 80 O precisión base 80 Se debe convertir En la teoría Vamos a ver Si no Se debe convertir En un 100% Se debe convertir En un 100% Y Segundos entre ataque También tiene que disminuir Y eso es muy importante Demasiado importante Pero cuidado Que Viper Triple establo Y taller de maquinario Que no tiene muchos recursos Metido inmediato El más 2 De defensa de herrería Que es importantísimo Y era jugando Full arquero Tiene 19 Eso es un buen combo 19 arqueros Es un buen combito Para arrancar En la edad De los castillos Acá tiene como miedo De un roto Algo por el estilo Mete la casa Prefiere meter Los arqueros adentro Vamos a ver Si tengo razón Si mira Mira lo que hace La dactilera Precisión de la base 100% Es decir Que a donde El arquero dispara Atina Otra cosa Es la balística Lo que hace La balística Es preveir El movimiento Preveir Hacia donde Se va a mover El rival Y apuntar Hacia allá Pero ahora Los arqueros Tienen 100% De puntería Y chequen el tiempo Entre disparos 1,70 La dactilera Es una mejora Importantísima Para los arqueros Que quizá Muchos manjitos Omitimos O no nos acordamos Porque es cara Es una mejora cara Y el tártaro La tiene desde inicio Así que Puede ser peligroso Acá para The Viper Vamos a ver Como juega Mete segundo centro Urbano a la víbora Lo que le va a permitir Quizá Quizá Tomar ventaja Económica Está mejorando La caballería A caballería ligera Estos scouts Perdón Ah no Ya son ligeras Está mejorando La ganadería Está metiendo ganadería Que lo que hace Es darle velocidad De movimiento Ojo Ay 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 Intenta Era repartiendo Tactilera Y herrería Y herrería Solamente le falta La segunda defensa De herrería Para quedar ya Completo Y eso es una cosa De locos Y acá le alcanza No sé Si no le alcanzan Estas ligeras A Viper Para quitarse Estos arqueros De encima Va a estar en problemas Y ojo al dato Que veo A la parte superior Derecha De sus pantallas Era está cambiando A arqueros A caballo Va a dejar de usar Arqueros Que tenía un buen combo Pero acá lo limpiaron Bien por el Viper Bien por el Viper Que acá lo limpia Completamente A era Una era que ya cambia Ya switchea Su unidad militar Principal De arquero Arquero a caballo Pero Los números ahora Son pequeños Para era Me he perdido Un taller De maquinaria Medianamente adelantado Pero bueno Acá es donde empieza A pasarle un poquito La factura A The Viper Jugar Completamente abierto De hecho De jugar Completamente abierto Es un verdadero problema Porque el arquero a caballo Tiene mucha movilidad Es una de las caballerías Más rápidas Del juego Con 1.40 El jinete creo que es 1.36 No 1.49 Bueno le falta la ganadería Ahí está Le falta la ganadería Era para que sus arqueros A caballo Anden más rápido Ahora mismo Mira 1.54 Contra 1.49 Es una de las caballerías Más rápidas Que tiene el juego Y eso es un problema Porque ni siquiera Con los jinetes Las puedes perseguir Casi ni se nota la diferencia Pero tampoco puedes alcanzarlos Con jinetes No puedes alcanzar El arquero a caballo Se mueve más rápido El arquero a caballo Así que La movilidad Va a ser un punto A favor del canadiense Que también ya va metiendo La pureza de sangre Va metiendo Un montón De cosas Así que cuidadito Que los números También se van aumentando Acá tiene 6 arqueros a caballo Pero ya va produciendo Más y más Pequeña ventaja Para Viper Tiene más aldeanos Pero Ojo le coca de Que ahora está Un poquito arriba A 13 contra 10 Que dolor de cabeza Son los arqueros a caballo Son un dolor De pelotillas total Y más Cuando el micro control De ellos Y el micro manejo De estos Los tiene Hera Lo peor que una micro Tremenda 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 Dejo también No se olviden De la posición elevada Del tártaro Uno a veces Cuando juega con el tártaro A veces a mí también me pasa Termino omitiendo Esa ventaja Se me olvida Que el tártaro Pega más duro arriba Y a veces uno toma Esas peleitas Que resultan Costosas Resultan bastante Bastante dolorosas Viper por ahora Tiene solo 4 jinetes Como que con el triple TC De Viper Estoy intentando Centrarse un poco más En su economía Quiere consolidar Su economía Y empieza a irse arriba 57 alieno Para Viper 49 o 50 Ya para Hera Intenta defenderse Con escorpiones Una buena alternativa El escorpión ¿No? Con unos 4 o 5 escorpiones Ya los arqueros a caballo Empiezan a caer De un solo tiro Y es casi imposible Esquivarlos Así que por ese lado Los escorpiones De Viper Que ya acumula Una muy buena cantidad Ojo con los números Ojo con los números De escorpiones Pero recuerden siempre La movilidad Del arquero a caballo El escorpión Podrá pegar Muy duro Pero Si Si no Es capaz De perseguirlo Si no es capaz De pegarle Al arquero a caballo Vamos a estar En problemas Vamos a estar En serisismo Problemas Ahora quiere seguir Volviendo loco Al Viper Lo presiona Lo ataca Pero cuidado Cuidado A los 9 escorpiones Que tiene Viper Pareciera Pareciera señores Que ahora Quiere pasar A el ataque Es un buen momento Creo que Hera No tiene con que frenar Militarmente Ese combo tremendo De escorpiones Y mira lo que hace Primera defensa En herrería De inmediato Y saca un par de jinetes Al ver esa cantidad De escorpiones Sabe que no puede Seguir jugando Solo arquero a caballo Si sigue jugando Solo arquero a caballo Va a estar en problemas Va a estar en problemas Si hay una posición elevada Justo al frente De este centro urbano Buena ventaja Para Viper Que minuto 33 De partida Comienza la presión Comienza Tremenda presión Ahora mismo A ver si lo consigue El señor de Viper Podrá derrocar A Hera o no Es posible Que el Viper Le saque la partida A Hera Y le quite Los 30 puntos Tiene todo Lo tiene todo Acá Los números de escorpiones Son bastante lindos Ojo que Hera Acaba de perder Una buena cantidad De arquero a caballo Allá Población de aldeanos Completamente igualados Viper con ventaja militar Esa cantidad De escorpiones No le permite A Hera Defenderse Recuerden que Hera es uno de los mejores jugadores de planeta En cuanto a la defensa Pero También tiene en frente al señor de Viper Tiene en frente a de Viper Que quiere ganar Y de ganar Como se sea Decía mi profesora en el colegio Así que ojito De Viper Que quiere repartir Chumbimba La nuca del amigo Era en este punto De la partida A ver si le vuelve a ganar Hace rato Que no vemos una victoria Del señor de Viper Sobre Hera Esta es la oportunidad Minuto 35 De partida Viper con la posición elevada Hera está acumulando Acá Arquero a caballo Y jinetes Arquero a caballo Y jinetes Para el señor de Viper Ojo acá Ojo que no tanqueo bien Uy De Viper no tanquea bien Los jinetes Se le van directo A los escorpiones Que buena micro Por parte de Hera Pero mira como me crea Este señor A la miércoles Estilín Llegan refuerzos De Viper Pero perdió Todos los escorpiones No Que horrible pelea Para Viper Que horrible pelea Para el señor de Viper Hera tiene tremenda micro De Viper No tanqueo bien No estaba muy en la juega Perrito Y ojo que se le puede estar Escapando La partida De las manos A de Viper En un instante En un segundo Tenía toda La posición elevada Para tener la partida En el bolsillo Pero Hera sale En un momento Y se la devuelve Hay un aldeano De Viper Más perdido Que un moco En una oreja Este tipo Usted que hacía ahí amigo Usted que carajos Hacía ahí Quería morir Quería saber Lo que se siente Pelear Deja tu likeazo Por el aldeano Suicida de Viper Y no te olvides De dejar también Tu comentario Y suscribirte A este lindo canal Si todavía No te suscribes Viper que sigue Intentando atacar Toda la presión Que tenía La perdió Pero bueno Acá se encuentra Una buena cantidad De aldeanos Coloca el sencillo Bien abajo Y ojo Que los machetazos A la nuca Pues no se hacen esperar Toma, toma, toma Dale, dale Que no soy yo Que buena matanza Que linda matanza Igual a más o menos Le limpió todo Le limpió todo Los aldeanos De la piedra Era eso Es importante Pero ahora Ya The Viper No tiene la presión En la partida Era tiene 12 arqueros A caballo Igual tampoco Es que tenga demasiado Tampoco es que tenga demasiado Vamos a ver Si todavía hay chance Para The Viper Después de la pelea Que vimos Hace apenas Un par de segundos Era emprende Contragolpe Pero bueno Son 3 jinetes 4 Y ese monje Tenía la biblia Mojada No fue Lo sombiscientemente Convincente No transforma nada Al barco Sigue buscando El raideo Sigue buscando La presión Era tampoco Está muy bien cubierto Aunque Se está llenando De centros urbanos Y eso siempre Es una buena cobertura A ver acá Que anda Como andaba De finura Y efectivamente Anda fino Anda fino A cualquiera de nosotros Los mortales Nos hubieran matado Un montón de aldeones Ahí Pero Era muy buena muralla Atravesándose justo En el momento adecuado Para frenar Ahí al señor de Viper Sigue intentando presionar Sigue intentando ganarle Va por toda Viper está con el cuchillo En los dientes Quiere ganarle a ver Pero mira como lo gualea Mira como lo gualea Le atrapa los jinetes Se lo va liquidando Ya que Viper Ya no le puede ganar Una partida Era amigo Tenía una buena cantidad De jinetes Se le quedaron atrapadas Ahí de Viper Se lo están matando todo Le limpió todo Le limpia todo Atrapándole los jinetes Le hace jugadas Viperísticas Al Viper Le hizo un par De jugadas Viperísticas Al Viper Ahí por lo menos Le logra matar El monje Sigue intentando presionar Pero ojo Con los números De arqueros a caballo De era Están creciendo Señores Están creciendo De manera Considerable Los números De arqueros a caballo Y mira que acá viene Y toma Le reparte Su chumbin vaso Viper está abierto La balística Hace su tarea Mata muy bien Aldeanos Con estos arqueros a caballo Viper que intenta Algo de rey Deo al otro lado Se lleva un par de aldeanos El icono Está muy parejo 27 contra 24 El problema es que Estos arqueros a caballo Se empiezan a convertir En un verdadero problema Mira Era Tiene ya 10 jinetes Los mismos jinetes Que tiene Viper No mejor Y pasa de largo Encima Va por los aldeanos Uy, acá le está dando Y no precisamente Consejos Viper está perdiendo Su jinete Se está perdiendo Los aldeanos GG De Viper Un errorcito Una mala pelea En la posición elevada Fue suficiente Para que perdiera La partida ¿Acaso no le puede ganar A The Viper O más bien Viper Era ahora O qué carajos Parecía favorable Para Viper Se la dieron vuelta Se la dieron vuelta A lo de Viper Y bueno amigos Si te gustó Esta linda partida Deja tu lindo Y épico pulgar arriba Suscríbete Si todavía no lo has hecho Y recuerda Escanear el código QR De la comunidad De Whatsapp Para que no te pierdas De absolutamente Nada de todo Lo que se viene En torno al mundo De Age of Vampire Señores A ustedes muchas gracias Por ver un video más En este lindo canal Gracias a todos Por vernos Hasta la próxima Hasta luego Y chau chau